Fuentes a las 12 en punto. Es una pena, es una pena porque hasta ahora, bueno, la media del español a la hora de, bueno, ponerse, sentarse delante de la televisión, creo que eran tres horas y media diarias, los españoles veíamos tres horas y media diarias, si ya no se divierten, con tres horas y media, ¿qué habrá que hacer? Pues lo que ellos han hecho, pasar al videojuego, ojalá hicieran eso. Bueno, en cualquier caso, hablaremos de muchos temas de actualidad, pero como siempre antes, conectamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Punto Radio. Buenas noches, compañeros. Gracias, tenemos otros titulares del día. Derriban un chalé en Jaén porque molestaba a las ágligas. El águila se quejó porque ponían la música muy alta. Kit anti-infartos por los entrenadores de la primera división inglesa. Los jugadores del Real Madrid piden un kit anti-gravesen. Un japonés hace 37.760 llamadas para escuchar la voz de las amables operadoras. Sí, sería como la versión nipona de Carlos el Analista. Detenido un narcotraficante en Alicante que se cambió las huellas. Pero claro, se las intercambió con otro narcotraficante y bueno, ya se sabe. Hay más noticias, estamos aquí para contarlas. Con Edipo, buenas noches. Buenas noches. Con Carlos el Analista, buenas noches. Hola, soy Carlos. Y con Gerard Yuany, buenas noches. Buenas noches, las 12 y 5. Hora menos en Canarias. Punto Radio. Punto número 1. Come cocos. Bueno, señores, lo sentimos, la media de edad de los miembros de este programa es bastante baja, por lo que algunos días abriremos el programa hablando de temas como el que viene a continuación. Videojuegos. Efectivamente, en los últimos días hemos leído algunas informaciones al respecto. Por ejemplo, un estudio que asegura que los niños españoles, lo acabas de comentar vivo, prefieren los videojuegos antes que la televisión. Se trata de un estudio elaborado por la Universidad de Navarra que demuestra que los niños son el segmento de la población que menos ve la tele. Y aparte de los videojuegos, según el mismo estudio, los escolares prefieren internet o el móvil antes que echarse al sofá a ver la tele, ya que ha pasado en cuarto puesto de la clasificación. Ni medalla, ¿no? No. O sea, a este ritmo el teléfono fijo acabará superando la televisión, ¿no? Pero hay... Sí, 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 sí. Buenísimo. Lo pillan tarde, ¿no? Se lo piensan y luego lo pillan. Pero hay otras informaciones en referencia a los videojuegos. Por ejemplo, que uno de los ídolos del presidente Zapatero, el cantante Melendi, protagonizará el videojuego Gangs of London que saldrá a la venta en octubre. Atención porque Melendi será el capo de una de las cinco bandas mafiosas que intentarán hacerse con el control de la ciudad de Londres. O sea, uno de los ídolos de Zapatero es el líder de una banda mafiosa. Esto es munición para los partidos de la oposición, ¿no? Ahora, hombre. Sí, 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 créanme que es así. En fin, pero Gangs of London no es el único videojuego que tiene previsto salir próximamente. También lo hará un videojuego que antes de ponerse a la venta, señores, y además es normal, ya está generando mucha, mucha polémica. Pues se trata del videojuego Bully o Bully, que según dicen gira en torno del tema del acoso escolar, también conocido como Bullying o Bullying. Que no tiene nada que ver con Ferranadría. No, 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 por suerte. En España varias asociaciones ya han pedido que se prohíba la venta del videojuego en nuestro país. Aunque los aficionados a los videojuegos insisten en que el debate se está exagerando y que difícilmente este videojuego puede inducir a la violencia. Bueno, el debate ya está servido, señores. A la espera de saber si al final se venderá o no el videojuego Bully en España, os ofrecemos un amplio catálogo de videojuegos que por unas razones u otras, u otras, también están prohibidos. Eres un simple trabajador, un obrero. Cuesta llegar a final de mes por culpa de las facturas, la hipoteca y el bingo. Harto de trabajar de la mañana a la noche a cambio de un sueldo de mierda. Di no. No, ya está bien. Viaja a Marbella, usa tu ingenio y conviértete en un nuevo rico con... Operación Maya 3 The Game. Tres superhéroes a escoger. Super Cachuli. El potero de Seseña. O Roca el disecador. Comparte un campo de trigo y conviértelo en una zona urbanizable. Permuta terrenos, véndelos por el doble del precio original, especula día y noche. No dejes que las autoridades arruinen tu negocio. Construye urbanizaciones ilegales, soborna a los concejales, trafica con tus influencias. Diseca animales. Pero ten cuidado con tus enemigos. Jueces, policías y periodistas están al acecho. Pero solo tú puedes derrotarles. Operación Malaya 3 The Game. ¿Recuerdas el mítico y entrañable videojuego de los Sims? ¿A que sí? Cuánta diversión para toda la familia, ¿verdad? ¡Bien! Ahora, años más tarde, llega a tu tienda los Sims. ¡Los sin papeles! Intenta sobrevivir como un auténtico sin papeles en España. Llega a nuestras costas sorteando a las melusas y los trasatlánticos. Consigue trabajo sin tener la documentación en regla. ¡Cásate con alguien de la zona! O si tienes suerte... ¡Ficha por un equipo de Primera División y te arreglarán el pasaporte en un plis plaga! ¡Ya están en tu tienda los Sims! Año 2050. Los partidos ecologistas han llegado a la Moncloa. España es un paraíso verde. ¿Un paraíso? ¡No! Gracias a los interminables planes de prevención y reintroducción, España sufre una plaga de linces ibéricos. Los linces ibéricos están por todas partes, dejan pelo en todos los sofás, provocan alergias y se pelean durante toda la noche. Viaja hacia Doñana y destruye a los gatos salvajes con tus armas, rifles, flechas, o acaba con el lince ibérico utilizando el método tradicional, el automóvil. Prevolution Lince 2006. ¡Acaba con ellos! Bueno, bueno, y no me extraña que prohíban algunos videojuegos, pero en fin, para hablar ahora sí en serio sobre videojuegos, sobre polémicas, sobre sus contenidos, tenemos con nosotros a un experto, concretamente a uno de los responsables del que se considera el mejor videojuego español del 2006. Él es Enric Álvarez. Muy buenas noches, Enric. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, enhorabuena por este éxito cosechado en la Campus Party. Creo que os habéis llevado dos premios y una nominación, ¿no? Pues efectivamente, Scrapland se ha llevado el premio al mejor juego, al mejor guión, y nos nominaron también a la mejor dirección artística. Estamos muy contentos. Bueno, bueno, enhorabuena. Oye, ¿visteis en la Campus Party la gente jugaba entre sí con el Scrapland? Ah, pues no te sabría decir, porque fue a recoger el premio un compañero, que es Raúl, y bueno, me imagino que alguno habría jugando. Scrapland tampoco es un juego que se preste mucho a ser jugando en las Campus Parties en plan multiplayer, pero bueno, tienes un multiplayer y alguien habría, me imagino yo. Pero se puede jugar en red o a través de internet, ¿no? Como quiera, se puede jugar en red, a través de internet, y la versión Xbox también se puede jugar en pantalla partida. ¿En qué consiste el Scrapland para los que somos más profanos en la materia y desconocemos un poco el último hit en los videojuegos españoles? Bueno, Scrapland, más que un juego, es un mundo en el que tú te mueves con total libertad y puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Es un mundo situado en un planeta futuro, poblado de robots, en el que los humanos ya no pintan nada y es más, son tenidos como seres mitológicos y bastante desagradables por parte de los robots. Entonces, dentro de ese mundo tiene lugar una serie de acontecimientos terribles que hacen que el personaje protagonista de Tritus, un robot que pasaba por ahí y se paró a ver qué había, pues se vea involucrado en una serie de crímenes terribles que por lo visto ha cometido un infame humano infiltrado en la sociedad de robots. Bueno, no está mal. Oye, ¿hay muchas empresas españolas que como vosotros se dediquen a desarrollar videojuegos? No, no hay muchas. Somos bastante poquitos y yo diría que, bueno, estamos todos luchando por intentar salir adelante en un negocio que está absolutamente globalizado. Pero hay muy buenos juegos españoles que están en el mercado internacional. No sé si Scrapland también está en el mercado internacional o aún no. ¿Cómo está la cosa? Scrapland se distribuyó en todo el mundo. Incluso tengo que decir que en Japón. Y de hecho el país donde Scrapland ha tenido mejores ventas es Estados Unidos. Además de eso, ¿cuál podríamos decir que es el primer o el país número uno en desarrollo de videojuegos? Además de que en España se haga. Bueno, los Estados Unidos han sido la cuna tradicional del asunto. No en vano se inventaron. Se puede decir que comercialmente se inventaron allí. Inglaterra también es muy fuerte a nivel de desarrollo. Y luego a la cola estamos los demás. Japón, hay que darles de comer aparte. Ellos son otro mundo, otra galaxia. Y no se puede ni siquiera comparar. Decías tú que Scrapland ha sido lanzado a nivel internacional, incluso en Japón. Pero yo me imagino que a la hora de lanzar un producto a esos niveles, vosotros, los que os encargáis de todo eso, debéis estar al día de los problemas que tiene a diario, en algunos casos, el país, de la legislación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue uno, pues consigue meterse en la cabeza el hecho de tener que hacer un producto que guste a todos, que no ofenda a nadie, que no sea un tema sensible en ese momento en una sociedad? Bueno, son temas muy distintos los que comentas. En primer lugar, yo diría que la gente debería saber que el videojuego, como producto de entretenimiento, está absoluta y completamente regulado. Hay una serie de organismos que, sin cuyo permiso, tú no puedes sacar el videojuego. Así de claro. Es decir, ellos regulan el juego. Si os fijáis en cualquier videojuego, en la carátula hay una clasificación por edades que establecen unos organismos que tienen poder para vetar un juego en un país o en donde ellos consideren, o incluso en toda Europa, por ejemplo. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a los gustos de la gente y a cómo lograr que un videojuego guste a tu mercado, lo primero que tienes que tener claro es para quién lo estás haciendo. Y bueno, a partir de ahí ya asumes una serie de cosas que crees que porque están de moda o porque sabes que gustan o porque hay precedentes de otros videojuegos que han vendido bien, etc. Y a partir de ahí intentas buscarle, sacarle la punta a las cosas, ser lo más original posible y que el juego esté lo mejor hecho que te puedas permitir. Y existiendo esos controles, ¿cómo se explica que cada X tiempo aparezcan juegos con temáticas de algún modo prohibidas o de mal gusto, como se podría entender lo del bullying o algunas de estas? Bueno, vamos a ver. Ya he dicho que los juegos están clasificados por edades. Todos esos productos que me comentas están para mayores de 18 años. Entonces, la responsabilidad ahí es de las personas que padres, gente que no controla suficientemente el tema y que es como si los chavalitos de 14 años se ponen a mirar películas gore o otro tipo de material cultural que no está pensado para personas de esa edad. Repito, los videojuegos están absolutamente regulados y los productos que tienen un contenido no adecuado para personas menores de 16, 18 años lo indican con total claridad en la caja. En cualquier caso, ¿cuáles son más rentables? ¿Los productos para todos los públicos, para el adulto? Pues yo diría que para todos los públicos. Los juegos que más venden hoy en día son sin duda los juegos de deportes de Electronic Arts, que no puede decirse que existen la violencia. Y por otra parte, el éxito, el último bombazo a nivel de ventas ha sido Los Sims. Y todos sabemos que Los Sims es un simulador social en el cual no es que no haya violencia, sino que el juego no va de eso. Puede haber incluso amor y sexo en Los Sims. Puede haber de todo. Pero esta serie, por ejemplo, de los Grand Theft Auto, donde se atraca, se trafica con drogas, se violan incluso mujeres en algunos apartados, también han tenido muchísimo éxito. Desde luego que lo han tenido, pero no por los temas que tú mencionas, sino porque desde un punto de vista de juego son productos extraordinarios. Independientemente de la temática, lo que es a nivel de juego, las mecánicas de juego, la satisfacción de jugar, no la satisfacción de comer. Claro, claro, están muy bien hechos, seguro. Pero los juegos son extraordinarios. La saga GTA tiene una calidad excepcional. Luego, por otra parte, estamos hablando de productos, insisto, para mayores de 18 años. En el que cada uno ha de... Efectivamente, y todos somos libres de ir a comprarlos o no. Y por otra parte, pues, como ya he dicho, el producto en términos de juego de calidad, de finura, de estar bien hecho, son tremendos los GTAs. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear un videojuego? Desde que un poco se intenta parir en una mesa de trabajo y se habla y demás, y se pone uno de acuerdo en decir, vamos a ir por aquí, hasta que ya está en la calle. Bueno, pues depende muchísimo de lo que nosotros llamamos los valores de producción del juego. Si tú te estás refiriendo a un producto como Scraplan, que tiene la suficiente entidad como para ser distribuido por todo el mundo, sin ningún tipo de problema a nivel de calidad, ni a nivel de compararlo con otros productos tal vez más potentes. Pues estamos hablando de un mínimo de entre dos y tres o cuatro años, dependiendo de las veces que tengas que retrasarlo. Dos, tres o cuatro años. ¿Y cómo adaptáis todo eso a lo que va saliendo en ordenadores, a la última hora en ordenadores? Porque, claro, la evolución en softwares, en tarjetas gráficas, bueno, es rapidísima. Lo haces para un 21.3 y te sale un 21.27, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacéis? Porque además luego están súper actualizados y te dicen eso, ¿no?, que uses una tarjeta gráfica muy evolucionada y demás. Bueno, nosotros tenemos la obligación de, digamos, que vivir entre uno y dos años por delante del resto de usuarios. Nosotros mismos somos usuarios comunes y normales como cualquier persona, pero nosotros sí que tenemos la obligación de estar absolutamente pendientes al día de todo lo último que se va haciendo y, de hecho, tenemos contactos regulares con las empresas que se dedican a fabricar este hardware. O sea, que tenéis hardware un poquito avanzado para poder luego estar a la altura de todo el mundo. Sí, pero al fin y al cabo, el hardware con el que nosotros trabajamos es el hardware que el usuario tiene o va a tener dentro de un año o dos. Claro, claro, por eso digo que vosotros lo tenéis un poquito antes. El juego tiene que funcionar en esas máquinas. Entonces, no existe, tal vez, cierta idea de que los desarrolladores de videojuegos tenemos unos megaordenadores del copón y no es así en absoluto. O sea, sí, tenemos ordenadores muy potentes para lo que es un estándar actual, pero esos ordenadores se pueden comprar y, desde luego, dentro de un año están ya un poquito obsoletos. Oye, dime una cosa, ¿los videojuegos también sufren tanto el boom de la piratería como ocurre con el cine y la música? Yo diría que más. ¿Sí? Yo diría que mucho más. Date una vuelta por internet y me cuentas luego. Pero ocupan mucho más, ¿no? Porque, claro, un CD, dices, pues, no sé, un álbum de MP3, pues te ocupa entre 50 y 100 megas. Mientras que hay juegos que imagino que ya deben estar sobrepasando el giga o más. Sí, sí, mucho más. Pero vamos, hoy en día no duele nada con un ADSL cañero que está 24 horas al día conectado, tú lo pones el lunes, tus descargas, te vas a trabajar, el viernes las tienes y no hay ningún problema. ¿Y es igual de fácil de copiar? ¿Y? ¿Es igual de fácil que copiar que un CD? No, no es tan fácil. Luego, por otra parte, los videojuegos suelen llevar sus protecciones. Eso te iba a preguntar yo. Por cierto, Scrapland llevaba la suya y era tan cañera que la gente, algunas personas se molestaron incluso por la protección tan tremenda que llevaba. Es una ofensa, ¿no? Imaginaos, imaginaos. Oye, pero ¿y vosotros tenéis manera de detectar realmente si alguien está jugando en uno de vuestros juegos pirateados? Es decir, vosotros desde la empresa podéis decir, mira este. Hombre. ¿Hay manera? Inmediatamente, además. No tienes más que usar las mismas herramientas que usa cualquiera para bajarse cosas. En ese momento pones la palabra Scrapland en cualquiera de estos programitas y te salen todos los sitios y además es que yo te puedo decir, por ejemplo, que después de que el juego saliera, al cabo de, yo creo que una hora, hora y media, ya estaba pirateado. No está mal. Así que figúrate si afecta. Bueno, pues Enrique Álvarez, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, director del proyecto de juego Scrapland, principal vencedor de esta Campus Party de este año. Gracias por informarnos, por ponernos un poco al día y hablamos más adelante. Muchas gracias. Un abrazo y felicidades. Adiós. Hasta luego. Punto radio. Punto número dos. Operación fracaso. Bueno, 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 ya hemos hablado de videojuegos, ahora toca compensar un poco y dedicar unos minutos a hablar sobre literatura, por ejemplo. Bueno, para ser exactos vamos a hablar sobre un escritor, pero no sobre literatura. Exacto, porque hemos sabido que una biografía ha descubierto el pasado como cantante de rock, atención, de Dan Brown, el autor del código da Vinci. Sí, sí, era rockero. Afortunadamente, al menos para algunos, lo que sí sabemos es que parece que a Dan Brown se le da bastante mal la música y entonces, como la cosa no iba bien, decidió seguir por esto de las letras. Se arruinó básicamente. Sí. Bueno, para que os hagáis una idea, vamos a resumir la fracasada trayectoria musical de Dan Brown. Cuando tenía veinte y pocos, Brown se compró un sintetizador, de esos con tecladillo, y un equipo de grabación de segunda mano y empezó a experimentar. Usted tiene uno, ¿no?, de esos. Sí, 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 sí. Bueno, como... Experimenta. Experimenta mucho, ¿no? Exacto. Bueno, como Dan Brown no tenía ninguna... Viene fracasado. Sí, por eso estoy aquí. ¿Se ha arruinado? Habla con vosotros. Yo quería que ahora le iba bien a usted, yo quería que ahora se estaba haciendo rico. Bueno, algún día saltaremos a la fama, pero... Bueno, avísenos, ¿eh? Sí. Bueno, como Dan Brown no tenía ninguna base musical, lo máximo que consiguió fue un sonido, pues... No sé, es un poco ofensivo, pero similar... No, no, pero es que es así. Es que es así. Él buscó un sonido similar al de las ranas. Al de las ranas, sí, iba a decir. Luego otro, ¿no? Elefantes. Elefantes. Y más tarde... Fisnes. Y al final fue la sublimación de todo, las ratas. Hombre, conseguir el sonido de las ratas, es complicado, ¿eh? Lo he conseguido en un momento. En un momento. Pues con todo este material creó su primer disco, Sint Animals, destinado al público infantil. Es como sintetizador y animales. Sí, pero la cosa no triunfó. No, aunque no se dio por vencido y años más tarde publicó su primer disco para adultos esta vez. Perspective se llamaba. Bueno, mejor nombre. Sí, también fracasó, pero bueno, volvió a intentarlo. Bueno, pero en 1991 se rodeó de los mejores músicos y productores para crear un nuevo disco de rock suave. ¿Cómo se llamaba el título? Ahí sí fue original, el título fue Dan Brown, pero tampoco. A la tercera no fue la vencida. No, no, no. Según el escritor, la culpa del fracaso la tuvo su pinta de intelectual, de profesor medio calvito y su miedo a actuar en público. Bueno, en fin, de todos modos, al hombre no le ha ido nada mal. En la vida ahora podría dedicarse a hacer discos y a tirar la pasta. En el fondo nos reímos porque nos da rabia que está forradísimo y ha vendido millón. Ahora saca un disco y yo me lo compro. Yo posiblemente no, pero me lo deja el suyo. Bueno, se pasó a la literatura y finalmente dejó aparecada la música. Y aunque nosotros hemos encontrado algunas de esas perlas musicales que dejó escritas el autor del Código Da Vinci. Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos a grandes biografías de rockeros fracasados. Hoy, Dan Brown. El gran Dan demostró temprano su pasión por los libros que se venden en máquinas expendedoras mientras sus guitarras disparaban sellos contra los escritores de minorías, cultos y encerrados en sí mismos. Escucha esto, Antonio Gala. Pues si te ha flipado esta, vas a flipar todavía más con la canción Santo Grial Tonight. La canción que le dio la idea para su nuevo libro. ¡Gracias! 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 Y terminamos con la canción que marcó el punto de inflexión en la carrera de Dan Brown. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa canción que dijo el tío. Pero, coño, ¿por qué tengo que escribir libros cuando puedo plagiarlos, tío? ¡Venga! ¡Que te plagio el libro! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven conmigo, nene. No seas unjado… Te invito a mi casa… porque soy Dan Brown… Tu editor se puede ir hiagando… Te leigo a ti… Me mola tu prosa y tu forma de escribir Debía plagiar el libro Plagiar el libro Bueno, pues ahora sí nos vamos a tener que ir a publicidad con este corte de golpe, con el plagiar el libro que nos cantaban Volveremos, eso sí, después de la publicidad con música, ¿cómo puedo decir para no ofender a nadie? Normal, lo puedes decir Con música normal, con el iPod Eso será después de la publicidad, volvemos ahora mismo Hasta ahora Plagiar Ya es verano en a las 12 en punto Chicos, venga que cantan Adelante, cantan I wanna be your I wanna be your Es un churro I don't wanna make you cry Que pena To be together Se ha desafinado el tocadillo Gracias chaval De verano Con Pipo Serrano En a las 12 en punto El iPod ¿Por qué? Eh, aquello de la música del MP3 Muy bien, pero que meta a mis vecinos llamándome Bueno, bueno, bueno Ya hemos vuelto de la publicidad Lo decíamos Volvíamos con música normal Lo hacemos con el iPod Ya lo prometimos ayer Hay que recuperar el tiempo perdido Y lo hacemos escuchando otros temas Que el equipo escogió en su día Bueno, por las caras aún no sé de quién es el tema Veo uno que canta más que los demás Pero No sé yo A ver ¿Alguien? Es mía, es mía Claro El que dice las buenas canciones Reconocer al padre La paternidad de la criatura Sí, sí, sí Tiene una historia muy Pero cuéntenos ¿De qué se trata? Es Aerosmith Crying Me parece Sí Y tiene una historia tan complicada Y tan rocambolesca Como que es mi primer CD El primero que me compré ¿Este? Sí ¿Fue su primer CD? Sí ¿Nunca le regalaron uno antes? No ¿Un cassette? Sí Pero eso Será otro iPod Ah, hay otro iPod del primer cassette Sí, se aprovecha todo Escuchemos Crying ¿Qué es lo que se trata? 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 Gracias. Gracias. ¿Usted? Ya llegará. Sí, sí. Ya llegará. Bueno, pues cuando escoja otra canción y nos lo recuerde, pues nos la acuerda. Daniel Smith también. No, no. O la de la hija. ¿Su hija cantaba? Su hija no. Ella no. Usted sí, ¿no? En la ducha. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos trae esta noche? Pues bueno, hoy, día 22, 23 de agosto, estamos aquí a caballo. A caballo, sí. Yo solo quiero decir que de todos mis amigos que son multitud para llenar un estadio, todavía no he recibido ni una postal. Todos están de vacaciones y no me ha llegado ni una postal. Igual es que no le quieren. Normal, ¿eh? No, no, porque además me han enviado mails de te he mandado una postal. A ver, aún se mandan postales. A mí me gusta porque se avisa. A mí me mandan un mail diciendo, eh, te he mandado una postal. No, 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 es mejor todavía. A mí cuando alguna vez me ha llegado alguna, me lo ha dicho el que me la ha mandado cuando ha llegado a España. Mira, que te mandé una postal. Te va a llegar un día de estos. ¿Sí? ¿Para qué me la mandas? Yo más de una vez las he traído en mano. Las escribo allí, con la emoción y el aire. Llego aquí y las reparto. Es más barato. Yo también lo había hecho. Sí, bueno, no por qué. Pues bueno, total, no me llegan las postales, ¿por qué? Porque deben estar de vacaciones, ¿no? No tienes amigos. El presidente. ¿Qué presidente? Presidente. De correos. De correos, de correos, de correos. A ver, analista. Algo falla, o sea, a mí me mandan, pues, de Tailandia, de Rusia, de Mongolia, me están mandando postales y no me llegan. Tengo un amigo que se ha ido a Mongolia. Qué suerte. Ahí, a Ulambatora, a montar a caballo. Qué suerte. A buscar a cero. ¿Para él o para mí, porque está lejos? No, para él, para él. ¿Ah, sí? Yo en Mongolia, a él, no. ¿No le llama? No. A mí sí. Oiga, pero dígame una cosa. Entonces, ¿esto significa que esta semana podremos hacer un especial de instituciones, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Tipo correos? Tipo correos. ¿Qué otras tienen en mente? Bueno, aparte de correos. Sí. Pues, a ver, correos. Porque está todo planificado. Está, bueno, esto es, yo tengo aquí una agenda, como el quisquillón, y me lo sé, bueno, lo que haré toda la semana y la que viene. No sea malo. Yo digo que a lo mejor, puedo decir que a lo mejor termino esta sección hablando con la Casa Blanca. Ya, ya. A ver, a ver, ¿pero hablamos de esta semana o del último día de todos? No, no, el último día de todos. Muy bien. ¿Se compromete? No, no, ahora no, claro. Si se echa atrás... A ver, Zapatero lo intenta mucho y no puede hablar, ¿eh? A lo mejor yo tampoco. Bueno, usted de momento avanza. Que es posible que el último día de sección sea con la Casa Blanca. Sí. Y esta semana será con instituciones. Sí. ¿La primera? Correos. Falta mucho para el último día de sección. Bueno, y si no llega... Hombre. Si no llega la postal, cada día correos. Para mi gusto demasiado. Que, no sé, ¿eh? Bueno, primera llamada. Vamos a ella. Bienvenidos al servicio de atención al cliente de correos. ¡Diga! Si desea formular una queja o reclamación, pulse o diga tres. Tres. Correos, servicio de atención al cliente de la tienda de Carlos. ¡Carlos! Buenas tardes. Hola, Carlos, soy Carlos. Curioso, curioso. ¿Podría hablar con el presidente, por favor? En absoluto. ¿Con el presidente? Yo mismo. Sí. Pues es que ahora mismo está en el baño. ¿Cómo? Está en el baño. Don José Damián Santiago Martín. ¿Cómo? José Damián Santiago Martín. ¿Qué quiere? El presidente de correos. No. ¡Cacao! Es que esta persona no está aquí. Que está en el baño, me has dicho. Ahora parece que sí. Todos pasarán por aquí. Yo soy Carlos, el analista de Comunicaciones Pulpo. Esto es lo que es. No sé quién es usted, pero en todo caso es que ahora digo, el presidente aquí no está. Nosotros, de hecho, estamos en Madrid. ¡A la Madrid! ¿Y el presidente dónde está? ¡A México, coño! No le puedo decir. No me entero. Pues que de hecho lo desconozco. No me entero. Ah, lo desconoce. ¿Usted que está en Madrid? Sí. Pero la central de correos está en Madrid. Sí, pero no sé exactamente dónde está la presidente. En este caso, pues por lo menos aquí en este departamento no está. ¡Qué pena, qué pena! Pero tú no tienes el número de las oficinas. No, es que yo no tengo los teléfonos de las oficinas. Pero las oficinas centrales, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está José? Sí, sí. Es que yo no tengo teléfonos, por eso lo digo. Yo no puedo darle ninguno porque no tengo teléfonos. Pobrecito, no, me da pena. Si quiere llamar al teléfono de información de correos y ahí preguntar. ¡Venga! Vale, otra cosa también... Carlos. ¿Sí? ¿Por qué has dicho que estaba en el baño? Fue decisión mía. Porque tenía pinta de ser broma. ¿Y qué? ¿Tú reaccionas así, sin más? Como tenía toda la pinta de ser broma, yo he seguido la broma. ¡Menos mal! Un bromista. Pero no era broma, a mí las postales no me llegan. No, era súper verdad. Bueno, lo del baño, yo... Bueno, da igual. Un bromista, ¿eh? Pues le he hecho caso a este señor, este amable señor. He llamado a información de Telefónica y allí me han dado... Pues me han dicho lo que yo quería, que el hombre está de vacaciones. A ver. Comunicación, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con el presidente, por favor. Pues está de vacaciones. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Está de vacaciones. ¿No está aquí? No. Qué pena, qué pena. Es que soy Carlos. ¿No está, José? No, yo no lo conozco. Eh, no. De todas maneras, está llamando a... ¡Bailar, bailar! ¡No! Comunicaciones. Ah, ¿y no hay algún número directo suyo de su secretaria o algo para que pueda dejarle un mensaje? Sí. Venga, ayúdame. Una cosa, ¿tú me confirmas que está de vacaciones ahora? Yo prometo lo que digan. Yo creo que sí. ¿Y dónde ha ido? Ni idea, ¿no? ¿De lo coño? Hombre, pues no tengo ni idea. Y yo no te confirmo nada. Yo creo que está de vacaciones. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? Porque yo es que estoy en otro departamento. Yo no estoy allí con él, entonces no lo sé. Yo creo que no está, pero yo no te puedo decir nada, no lo sé. No me entero. Una cosa. ¿Qué quiere el nene? Sí. ¿Cuando el presidente está de vacaciones nos manda alguna carta o alguna postal? Por el amor de Dios. No lo sé. ¡No lo sé! Es usted muy malo. Pobre compañera de comunicación que está ahí trabajando, intentando dar bien la información, y usted... No, y me la ha dado bien, ¿eh? Porque he llamado al teléfono que me había dado ella. Y está de vacaciones. Y está de vacaciones, pero allí había una persona que ha cogido el teléfono... Pero, un momento. Si él está de vacaciones, ¿quién ocupa su cargo? Esto no lo saben, ni lo sé, ni lo sabremos. Da igual. Hemos llegado a la conclusión que esto da igual. Bueno, ahí va usted a la conclusión. Yo creo que lo importante es quién contesta, quién responde el teléfono cuando llaman. Y en este caso ha sido un señor llamado José muy simpático, al que, como no, le he dejado una carta. Y le mandamos un saludo. Secretario del presidente de OMED. ¿Qué? Hola, ¿con el presidente, por favor? ¿De parte de...? Es un misterio. Carlos. ¿Carlos Rosa? ¿Esto que lo que es? Sí. ¡Oh! Es que está de vacaciones. ¿Está de vacaciones? Sí. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Pues, si quiere que le dé al... No está en ninguna de las secretarias, yo soy José, la ordenanza. Si quiere que le deje alguna nota a sus secretarias... Sí, sí, sí. Vale, una cosa. ¿Tú que no es José? Sí, el que suele estar en la puerta cuando pasan ustedes. Ah. ¿Eh? Sí. Porque tú me reconoces, ¿no? Sí, sí. Usted es el director de Internacional, ¿verdad? Creo que no. Sí, exacto. Sí. No, no. Pero, ¿y cómo es que se ha tomado vacaciones? Pues está de vacaciones, claro, como todo el mundo. Claro, y los vocales también se han ido todos, ¿no? Sí. Me cago. Todos, a ver, te voy a decir los nombres, a ver si están. Yo es que, vamos, no lo... No sé, José, 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 un momento, ¿eh? Sí, dime. ¿Don Francisco Cadarso está? Es que no sé, no sé quién. Vacaciones, ¿no? Que no sé si están de vacaciones. Está de vacaciones, ¿no? Que no lo sé. Yo no lo sé. No sé decir, no le sé decir porque, vamos, no me lo han dicho y, por tanto, no lo sé. ¡No lo sé! Pero no hay nadie, ¿no? Aquí. Hombre, en el edificio habrá gente, me imagino. ¿Quién? Es que no lo sé. No me entero. Yo me subo aquí a la planta y estoy con las secretarias y de las demás plantas, pues, no sé quién está de vacaciones ni quién, ¿no? Yo le digo que ha llamado usted y si quiere que le deje alguna nota, pues mañana que se pongan en contacto. Pues mira, deje una nota. Sí. Por favor. A ver, diga. Querido José. Sí. Dos puntos. Sí. Soy Carlos, el de Internacional. Sí. Ya me conoces. Sí, sí. No, ya me conoce él, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. No me llegan las postales de mis amigos. ¿No podrías hacer algo? Ah, que si puedo hacer algo yo. ¡Eh! No, no, póngalo en la carta. Sí. Conichingua. Coño, yo no sé hablar inglés, ¿tú? Con. Y chingua. Y ya está. ¿Me puedes leer la carta, por favor? Pendejo. A ver, querido José, soy el de Internacional. No me llegan las postales de mis amigos. No podrán hacer algo, por favor. A ver, te mandaré una postal desde Singapur, Conichangua. Conichangua. A ver, analista. Dígame. No puede usted suplantar a otra persona. Él me suplanta a mí. No, no, no. O sea, lo ha dicho él. No, pero usted lo ha hecho y sí. Es que no lo he entendido. Ha dicho, ¿usted es el de exteriores? Sí. Porque estoy en el exterior. De algo. No me vale, ¿eh? ¿No? La próxima, no, no, no. Quizás lo es durante las mañanas. No suplante. No suplante usted a otras personas porque los empatarán con nosotros y... Bueno, pues lo siento. Bueno, discúlpese al señor de exteriores. Al jefe de director de correo. Carlos Rosa. Carlos Rosa. Pues bueno, Carlos. Aquí un saludo de Carlos, ¿eh? Y que lo siento. ¿Vale? Conichangua. Bueno, ¿qué más? Conichangua, conichangua. Ya está. ¿Qué más quiere? No sé, igual había buscado algún sucesor de todos ellos. No, no, no. Yo ya estoy convencido que no me van a llevar las postales. Gracias. Adiós. A ti. No se vaya aún. Punto radio. Punto número cuatro. Mi casa. Teléfono. No, claro. Después de leer lo que le he ido entiendo, la sintonía de T. Claro. Al principio no entendía por qué me hacen decir estas cosas extrañas. Todo está relacionado. Bueno, oye. Todo cuadra. Qué bonito. Cómo me gustaba esta parte. Me encaja. Qué ilusión me hace escucharla. O esto podría ser un hipote. Bueno, nuestro técnico Eloy hoy nos obsequia con esta sintonía porque vamos a dar un toque de misterio a este programa. Sí. Queremos hablar del más allá. En todo caso, del más allá de la atmósfera. ¿Por qué no vamos a hablar sobre muertos ni nada de eso? No. De momento. Hecha esa aclaración importantísima. Seguiremos adelante. Claro. Vamos a hablar sobre el fenómeno OVNI. Hemos descubierto, bueno, no lo hemos descubierto nosotros, lo hemos leído en una revista, que en el desierto de los Monegros, desde hace unos cuatro años, se celebra la alerta OVNI de los Monegros. Sí, desde hace unos cuatro años, sí. Como ya habréis deducido, se trata de una concentración de personas ataviadas con telescopios, prismáticos, ordenadores y otros muchos objetos que tienen como misión localizar objetos voladores no identificados. También hay que decir que aparte de intentar divisar OVNIs, los asistentes a la reunión aprovechan para sacar fotos de la puesta de sol, cenar en grupo. Es la excusa, ¿no? Es bonito. Tampoco le quite trascendencia a este asunto. A mí me parece muy bonito. ¿El qué? Un merendero, ¿no? Vamos a ver OVNIs. A ver si ver un OVNI. Estos dos que están aquí hablando, o sea... Esta puerta es como aquel día y tal. No, hablen, hablen. Si han de hablar, hablen ahora, pero no vengan aquí. Si es importante lo que tienen que decir, hablen. No. Gracias. Venga. Decíamos que no le quite trascendencia al tema. Ellos van a ver OVNIs, a pesar de que luego hagan fotos y lo que quieran. Ya, bueno, pero no sabemos si ven muchos OVNIs o no, pero el caso es que toda la gente que se reúne en Los Monegros asegura que lo más importante para lograr ver un platillo volador es creérselo. Gracias. Sí, parece una tontería lo que acaba de decir nuestro compañero Juvan, pero lo cierto es que... Es que lo es. Es que lo es, iba a decir. No, es que en España tampoco hay demasiadas personas que crean en OVNIs. Ahí va la prueba. Hemos querido comprobar la credulidad de los ciudadanos con este efecto. Este. Parece que sea un marciano. No, 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 perdón. No, 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 no. Quizás sí. Sí. Hola. Mire que... Estamos llegando con nuestra nave. Nos dejaría aparcar en su jardín. Un jardín. Sí. Hola. Sí. Hola. Hola. Sí, dígame. Sí, mire. Nos permitiría aterrizar en su caso. A ver, oigo muy mal, ¿eh? Es que venimos del espacio exterior. A ver, un momento, ¿eh? Bueno, está bien. Vale, vale, vale. Está la guitarra desafinada. Sí. Mire, que estamos llegando con nuestra nave. Necesitamos un sitio para aparcar. Podemos aparcar en su casa. A ver, a ver, que no... A ver, que no entiendo qué es lo que dicen. Baja la televisión, a ver. Que están llegando, ¿dónde? Estamos llegando a Huesca. A Huesca. A Huesca, sí. Y necesitamos aparcar, aparcar la nave, la nave. Ah, la nave. Sí. Sí, que vienen de la luna, ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces, aquí mismo, delante de casa, pueden aparcarla. Muchas gracias. Vale. Nos podemos quedar a merendar. A merendar. A la hora de merendar, pero un poco más tarde. Vale, ya prepararemos chocolate con churros. Cayeta, 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 cayeta. Cayeta, cayeta, cayeta. Cayeta, cayeta. Cayeta, cayeta. Cayeta. ¿Sí? ¿Mario Enrique? Sí, sí, soy yo. Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una prospección Vamos a hacerte una prospección Mario Enrique ¿Podemos? ¿María Enrique? ¿Sí? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿Ponemos? ¿Ponemos? ¿Qué es eso? ¿María? 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 ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? ¿María Enrique? Basta ya ¿Sí? Mario Enrique, perdona ¡Fuera! ¿Podemos aterrizar en nuestro tejado? Pues va a ser ¡Que no! Bueno, bueno, ya está, ya está Afortunada, afortunadamente, eso se ha acabado Bueno, enhorabuena por el montaje del equipo C No me extraña que luego haya gente que no entienda o que no crea demasiado en estar terrestres Pero lo mejor será que ahora sí hablemos con una persona que sí conoce además bien Y cree en el fenómeno OVNI Y que seguramente nos informará mucho mejor sobre el tema Hablamos ya con el delegado de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Lleida Félix Palma, muy buenas noches Muy buenas noches, Majo Antes de nada, Félix, a lo largo de tu vida has visto algún OVNI Yo a lo largo de mi vida intento verlo ¿Pero lo has visto? No, no, todavía no he tenido el placer Todavía no Pero a ver los ailos, ¿eh? A ver los ailos como las medias ¿Tú crees realmente que existen, no? Yo totalmente Sin duda Hay muchas pruebas, sin duda Yo no tengo ninguna duda Cada uno puede tener las dudas que quiera En esta vida hay que posicionarse en una circunstancia Lo que se puede ser es ambiguo Yo tengo conciencia, como aficionado a la astronomía Y por el conocimiento que tengo del cosmos En el cosmos entendemos todo lo que nos rodea Y que vemos en pasado Porque el cosmos es pasado Todas las luces que vemos por la noche Unas existirán y otras no Porque estamos a tanta distancia Que es imposible saber en qué momento estamos viendo algo real ¿Qué pruebas, por ejemplo? Dices que hay muchas pruebas ¿Pruebas? Pruebas, pues mira, hay pruebas de testigos Que para mí son las más importantes Hay pruebas en vídeo Aunque a pesar que estamos en la época De la tratamiento de imagen Que hoy te cogen una mujer Y te la ponen Bueno, te pueden coger a A la Ramona Pechugón, aquella que había Y te la ponen como si fuera la Claudia Schiffer ¿Ah, sí? Hoy en día ¿Los extraterrestres? No, me refiero, no Me refiero en cuanto a la manipulación Ah, ah, ah Hoy en día estamos en la área digital Y es que es muy fácil manipular una imagen Incluir algo que no está Es muy fácil Hoy en día estamos evolucionando a un sentido No para analizar aquello que verdaderamente se ha captado Y que hay que darle un realce Y intentar averiguar qué es Y no para engañar Y no todo lo que se mueve por ahí Se captan muchos vídeos Que verdaderamente yo creo que son bastante un vídeo Bastante más difícil que manipular Que una imagen fija En los cuales pues se ven maniobras Incluso son vídeos captados por cámaras de cazas Y bueno, hoy en día sabes que no Internet no tiene secretos Claro Y hay gente que se salta un poquito Lo que son los Los estatutos del gobierno Porque hay momentos que Ni un piloto de caza puede Puede callarse Porque hay cosas que son muy trascendentes Y hoy en día tenemos acceso Pues no solamente a A desclasificados Como pueden ser informes Que ocurrieron hace 10 o 15 o 20 o 40 años Yo solo opino una cosa Que Los gobiernos cuando han investigado Sobre este tema Y pruebas hay Porque el gobierno español No solamente el gobierno español Sino Otros gobiernos Han desclasificado como Como secretos Informes de avistamientos Y se han hecho Seguimientos sobre el terreno Y sobre personas Que han tenido avistamientos Yo creo que tengo que tener Una preocupación especial En cuanto a algo Que ellos mismos desconocen ¿No? Y es que No todos los días Pero en ocasiones Ocurren fenómenos Fenómenos volantes No identificados Y que ellos Los entendidos Que para mí Tienen mismo No mismo No, sino para mí Tienen mucho más valor El testimonio De un pastor Que no tiene Información ninguna De lo que está viendo Y describe Unos chicos cabezones ¿Han descrito chicos cabezones? Por decir cabezones Porque a lo mejor Es que se ha implantado mucho El tema cabezón ¿No? Pero que ¿Pero son cabezones o no? Bueno, depende Yo que sé Hay muchos testimonios De otra gente Que no los Claro, hay testigos Que dicen que son cabezones Y otros que no Bueno, el tema El tema central Está siempre En los grises ¿No? Los grises son Esos típicos seres cabezones Que nos presentan En toda la serie de televisión ¿No? Que se han difundido mucho Y que en cuanto a aducciones Pues parece que Son la mayoría ¿No? Ya Pero bueno Hay gente que ha visto Otro tipo de presencias Bueno, se trata de presencias Después de haber visto El aterrizaje De una nave Una nave Intentemos como nave Algo sólido ¿No? Pero esos son Son en casos Muy concretos Y yo creo que también Vamos, yo no creo que Hay aterrizados Al ocaso de las bardenas Que hayan visto Una luz increíble Aterrizando en un campo De tiro Pues no recuerdo Otra cosa Igual ¿No? Normalmente si yo fui Viniera de fuera No me iría directamente A un capo de tiro Ni a una estación militar A intentar contactar con nadie Ni siquiera pedir Vamos, vamos a hacer una cosa Félix Nos vamos a publicar Un momentito de nada Volvemos y nos cuentas Cómo fue el encuentro De los monegros Qué habéis visto Qué se sabe Etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Vale No te muevas Que volvemos ahora mismo Quieto aquí Hasta ahora Ya es verano En a las 12 en punto ¿A mí qué? El consejo político Nos hemos propuesto Sí, que lo requiere No participar en el ruido ¿Verdad? Oigan, oigan Hemos dicho, no Nosotros no queremos meter ruido ¿Verdad? Se pasa Demasiado ruido ¿Verdad? Un enorme follón ¿Eh? 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 De acuerdo Muchísimas gracias De verano Con Pipa Serrano Punto Radio Bueno, seguimos aquí En a las 12 en punto En punto radio Y hablábamos de ovnis Hablábamos de esta cuarta Este encuentro en los monegros La cuarta alerta ovni De los monegros Y lo hacíamos Con Félix Palma Él es delegado De la Sociedad Española De Investigaciones Parapsicológicas En Lleida Félix, ¿sigues ahí? Perfectamente aquí No me han aducido todavía Estupendo ¿Tienes miedo De que algún día suceda o no? Hombre, yo no ¿No te gustaría? No busco ese encuentro La verdad es que no lo busco Porque además Que eso no sirve nada Buscarlo O sea Yo no voy con la intención De ver nada Solamente quiero entender Lo que ocurre arriba Entonces, para empezar Lo que hay que hacer Ante una alerta Y perdona que te tome la palabra Seguramente alguna pregunta Que me podrías hacer No, tómate ¿Qué vamos buscando Cuando hacemos una alerta? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer Una buena paella, ¿no? ¿Viene una revista? Sí, sí, hombre Pero esto fue improvisado Ah, vale, vale Esto fue una cosa totalmente improvisada Cuéntame, ¿qué haces? Esto fue cosa De un vecino de Sodeto Que se incorporó Un dominguero Sí, sí, sí Eso es increíble La gente de los negros son Hay domingueros también Además son maños y cabezones Bueno, cabezones En buen sentido de la palabra Ah, digo, no se vienta con ellos Le traen una paella Bueno, entonces ¿Qué hacen en estos encuentros? Este hombre puso de todo Aquello era un agape total Yo no tuve casi oportunidad De disfrutarlo Porque estaba pendiente del equipo Pero la verdad Es que fue mucho de agradecer Y desde aquí A Alfredo se lo agradezco Pero, en fin ¿Qué se busca cuando hacen una alerta? Esa es la pregunta Que nos tenemos que hacer todos Y es solamente ¿Y es lo que tenemos que hacer todos? Mirar más al cielo ¿Por qué? Porque tenemos arriba 25.000 o casi 30.000 objetos Que están dando vueltas Alrededor de la Tierra Que son de origen humano Y que a veces Se pueden confundir Con cosas que no son Hay planetas Que brillan más que otros Hay la gente Lo que le llama Lucero del Alba Que es Venus Venus, o sea Júpiter Que brilla con un brillo inusitado Marte cuando está en acercamiento Que es horrorosamente naranja Y la gente no sabe lo que es La gente todo lo que mira para arriba Dice Son estrellas Pues no Hay planetas Que llevan una trayectoria Que cuando se lo aprende Dice Que fácil es Que fácil es distinguir un planeta Pero hay que saberlo La Estación Internacional Que pasa cada 3 o 4 horas Y que brilla Y que lleva una Bueno Es simplemente Interesarse por el tema Cuando todo esto Se lo ha explicado a la gente Y cuando tú ya sabes De qué va Lo único que se intenta Es ver algo inusitado Aparte de los meteoros Que puedan caer Esas pedrecitas Que caen continuamente Que todos Cada noche podemos ver Y que tanto No sé Tanto ilusión nos produce Que incluso pedimos deseos Pero No obstante Supongo que en algún sitio En algún lugar Debe haber algún tipo de fenómeno Y lo hay De hecho Seguro Por las pruebas que nos remitimos Y por los informes que hay Y porque Como te decía antes Los gobiernos se interesan por ello Supongo que a nivel militar Como siempre Que aquí no utilizamos nada En beneficio de la humanidad Solamente para destruirnos O sea Creo que hay Hay un fenómeno Y la probabilidad De que haya vida En otros planetas Existe porque es A ver Vamos a avanzar Por ejemplo Hace unos días hablábamos Con Ya sé que no es lo mismo Pero hablábamos Con unos raelianos ¿Qué nos decía? Raelianos Sí, sí Es una secta ¿No? Sí Concretamente Yo no me creo nada de esto Bueno Pero ellos creen en los extraterrestres O sea Hay un punto en común En los ovnis Sí Pero los extraterrestres No se pueden utilizar nunca Para atentar contra la salud pública No, eso no Ellos hablan de sexo en realidad Pero vamos a avanzar Ellos decían Que creían en los ovnis Y tanto era así Que hablamos con una familia En México Creo que era Colombia En Colombia En Colombia, cierto Que nos decían Que estaban construyendo Que habían construido ya Una pista de aterrizaje Para los ovnis Y nos decían Que los extraterrestres Eran bajitos De 1,20 Y verdes Sí, claro ¿Son así? No, no Yo lo tengo en absoluta Ni he visto ninguno Pero por los testigos Y yo seguro que no tiene Nada más que Mira Esto todo es mentira Yo Incluso esto de ahora mismo ¿Eh? Incluso lo que estamos comentando Tú y yo ahora mismo Lo que yo estoy comentando Ahora mismo Es de que Yo tengo una esperanza O sea, yo estoy casi seguro Que hay vida Pero que no te puedo decir Qué forma tiene Porque yo no la he visto Sé que hay vida En otros planetas Pero lo demás Todo es mentira No me cabe la menor duda Porque eso llevo Buscándolo la NASA Hace tiempo Y además Por las probabilidades De vida que hay Tú ten en cuenta Que hay miles de millones De galaxias Miles de millones Que no somos ni capaces De contarlas Muchas ni existen Ya porque solamente Nos llega su luz Que ha muerto Hace mucho tiempo Que están a miles de millones De años luz Que un año luz Es lo que tarda la luz En pasar a 300.000 kilómetros Por segundo Un año O sea, en ese año Puede haber pasado mil cosas En una estrella Cualquier punto de luz Que haya Se puede haber muerto Se puede haber pasado Mejor vida Porque lo que es el cosmos Se regenera Se muere Y que esa materia Se vuelva a regenerar Y se vuelva Se transforma En fin Estamos en un punto Nosotros somos Un planetita En un punto De un sistema solar Que está en un brazo De una galaxia lejana Ya hombre Pero por ejemplo Hay una mujer Que estuvo con vosotros Que dijo que fue abducida Eso Yo no dudo De que nadie Pueda sentir En un momento dado Que está abducida Yo estaba leyendo Porque yo la verdad Que no participé mucho En lo que son las entrevistas Porque yo estaba por mi equipo Y le digo Me he enterado ahora Porque he leído El artículo de interview Pero No sé Lo estoy leyendo Y tengo mis dudas O sea No te lo crees Evidentemente Yo no me puedo poner En la carne de nadie Pero Yo que sé Yo creo que los contactos Los contactos íntimos Ya Si me pasa una cosa de estas A mí personalmente Y yo tengo conciencia De gente que le ha pasado Y no ha querido Llevarme mucho más allá Esto cuesta de contarlo ¿Sabes? Tú no lo contarías Yo Como están las cosas hoy Yo no cuento nada O sea Tú eres Yo soy un tío apasionado Claro Tú eres un apasionado Eres el delegado De la Sociedad Española De Investigaciones Parapsicológicas Tienes una web Que se llama El Rincón de las Psicofonías Perfecto Hablas de un montón De estas cosas Y si a ti te pasara No nos lo contarías Para nada Y si le ha pasado Tampoco nos lo va a contar ¿No? Cuando una persona O sea que igual Igual si te ha pasado No nos lo has dicho Hoy en día Los medios de comunicación O sea lo que es Es decir Yo tengo Yo he sentido esto Te toman por loco Pero totalmente Pero totalmente Es que te voy a decir más En cualquier plaza de España De cualquier plaza De cualquier pueblo grande Aterrizan una nave Bajan cuatro cabezones De estos O diez Vamos a poner cabezones Pero si es un poco faltón esto Porque igual no son cabezones No veas tú El pedazo de anuncio Que se están currando Te lo digo así No creemos en nada Hoy en día Estamos Y estamos No por el testimonio Y hay mucha gente Que se quiere averiguar Yo no sé si esta persona Que estuvo allí Porque yo no estaba Pero yo Te voy a decir una cosa Yo no puedo meterme En la mente de nadie Ni en el cuerpo de nadie Él ya dice lo que sea En el cuerpo un poco más En el cuerpo Se puede meter uno Siempre y cuando esté uno Autorizado En tacto humano Pero en la mente de cada uno Yo no sé Ni lo que pretende cada uno Yo no lo contaría Solamente se lo contaría A las personas Que verdaderamente Sepan que no van a dudar de mí Pero yo A público Yo no lo cuento Y te digo una cosa Soy un apasionado Y me encantaría Tener que contar algo Pero ni que fuera La cosa más loca del mundo Ni que fuera lo más periódico Y que yo lo sintiera Con todo mi ser ¿Y lo del sexo Se puede o no? Yo sexo Yo no O sea no no Quiere decir ¿Hay testimonios de sexo? A lo largo de la historia Vamos a ver una cosa Yo no descarto Yo no descarto Que esta gente Que Estos seres Vengan Los cabezones Yo con unas intenciones Los cabezones Yo le digo los cabezones Porque son cabezones O sea Bueno No lo sabemos Son cabezones Porque sigue viniendo Una civilización Que tenemos Vamos Tú me dirás Que ve un telediario Y vamos a ver Es que ese cabezón Va a seguir todos los días Viéndolo O sea te lo digo Con todo el humor de mi vida O sea te lo digo Porque para ver la noticia Y lo que hacemos Con nosotros mismos Hay que ser cabezones Para venir a comprobar Que seguimos siendo iguales Nosotros son cabezones Lo cual quiere decir Que están por delante nuestro O por detrás Pues te digo una cosa Tienen un morbo increíble Porque verás Seguramente A lo largo de todas las galaxias Que pueda haber Habrá otros planetas Muchos más interesantes Y mucho más evolucionados Que el nuestro Que no den una imagen Tan patética De lo que Yo no sé Si ellos han implantado La vida O no Han implantado O ha venido Un asteroide O ha venido Un cometa Yo no sé Pero si esto es un experimento De alguien Que ha colocado la vida En un planeta En un momento dado La verdad es que somos El peor ejemplo De lo que está ocurriendo No les demos más publicidad Vamos a hacer una cosa Hablemos de esa página Que me comentabas Que estudia El rincón de las psicofonías Ah Bueno esto es tu tema Ya ya Pero por qué ¿Eh? ¿Por qué esa página? ¿Por qué qué? ¿La página? Sí ¿Por qué la hiciste? Yo empecé a interesarme Mucho por el fenómeno Es el único fenómeno Que verdaderamente Se puede constatar ¿Son extraterrestres? No, no No, no Para Hombre yo no puedo Poner la mano en el cielo Pero En el fuego Ni en el cielo tampoco Ah bueno No llegas Estamos hablando de extraterrestres Yo no puedo poner la mano En el fuego Porque Yo no sé esa voz De dónde viene Yo solamente te puedo decir Que cualquier persona Que quiera Grabar una voz Que no sepa De dónde viene Controlada No aquello que se ponga A grabar en un patio De vecinos Solamente lo invito A que en un sitio En silencio Con un ambiente controlado Ponga un cassette O simplemente un ordenador Que ahora se lleva mucho Porque la verdad Que la grabación digital También funciona Un micrófono adecuado Un silencio Todo controlado Porque vamos a ver No es tan difícil Estar grabando Y decir Por ejemplo Si hay un ruido Si un vecino mueve una silla O tú mismo Tose Tampoco es un silencio absoluto Todo lo que es un ambiente controlado Todo lo que oigas Lo tendrías que decir Por el micrófono Oigo un perro Ego esto Todo lo que oigas Lo dices No pasa nada Y luego escuchas esa grabación Tiene que ser una grabación Muy extensa Hoy en día se aplica Mucho lo que es Preguntar Por algún tipo de pregunta Cualquier cuestión Y ver si hay una respuesta coherente Y yo te puedo asegurar Que con un poquito de constancia Y no es mucha Y la suerte del novato Está O sea que primero Hay gente que empieza En esto de las psicofonías Y obtiene unas psicofonías Alucinantes Sin el esfuerzo De tener que estar Pum pum Y inventando Son espíritus Se supone No, no Tampoco te voy a decir Que son espíritus Pero si te puedo decir No, no, no Son voces Yo solamente te puedo decir Que son voces Hombre, pero alguien Las tiene que poner Alguien las pone Pero es que no sabemos Cómo funciona Bueno, mira Lo que no son Son emisiones de radio Vamos a hacer una cosa Vamos a Hemos grabado alguna De las que tienes En tu página web Y tú nos ayudas A entenderlas Porque a mí me acojonan ¿Vale? A ver cuál es Vamos con una primera Por ejemplo ¿Qué significa eso? No lo he oído, tío Otra vez Por el teléfono No lo he oído Ahora Esa es una que dice Ahora Y qué Te voy a decir una cosa También para escuchar psicofonías A todo el mundo Que lo haga Y luego quiera grabar Que la grave Le aconsejo Que se ponga cascos Porque la verdad Es que Me pierde muchísimo Y más al teléfono Pues no es una pregunta Es una pregunta Que se hace en el aire Diciendo ¿Dónde estás? Estás aquí Y en la voz Que a veces Las contestaciones No son coherentes Claro, pero Incluso hemos escuchado Psicofonías Que conocen tu nombre ¿No? Sí, sí Hay unas que me llaman Por mi nombre Vamos, yo lo entiendo Como mi nombre Otra cosa es que Otra persona Vamos a escuchar esa Vamos a escuchar esa Félix A ver si la A ver si la encontramos Que tenemos varía Dice Félix Te veo A ver, a ver Otra vez Otra vez Yo no he entendido nada Hombre Una que dice Félix Te veo Yo entiendo Ojo Que siempre Mi particular O sea Yo siempre Una oreja de una persona No lo mismo que la de otra Yo he entendido más Pelis Te veo Claro Podría ser Podría ser cualquier cosa En realidad Te veo Se escucha mejor Que Félix No, pero me refiero Que Llamándose Félix Tiendes A pensar ¿Sabes? Que te están apelando a ti Cuando más dice Te veo ¿Entiendes? Es algo de De asimilación Igual te decía Félix Igual te decía Félix El te veo ¿Sabes? En lugar de te veo Hablaba del cómic Yo no suelo tener te veo Ya me pasó esa época No, pero me refiero Que es muy difícil De interpretar eso Y está filtrada Está filtrada Porque no obstante Estas voces No se graban Normalmente En lo que es Bueno, hay voces Que sí Pero normalmente Son unas voces Bastante Las buenas Se cuelgan Pero hay unas Que no merecen Yo desecho Muchas psicofonías Por amplificarla O sea Yo paso de amplificarla Últimamente Bueno, vamos a hacer Una cosa Félix Le recomendaremos a todo el mundo Que nos escucha Y si quieres ir con todo esto Y aficionarse Que contacte con tu página Elrincondelasicofonías.com Y que, bueno Eso, que puede investigar Un poquillo más Te agradecemos Mucho Félix Palma Delegado de la Sociedad Española De Investigaciones Para Psicológicas en Lleida Que nos hayas atendido Y seguiremos atentos A ver qué pasa En todos estos encuentros Y si un día ves uno Cuéntanoslo a nosotros Te lo contaré a ti Y si luego te quiera Tú lo difundes Pero ya quedará En tu criterio Hecho Un abrazo fuerte Gracias Félix Hasta siempre Hasta luego Adiós ¿El qué? Aquello de la música Del MP3 Pues bien Pero que me está Hombre a mi vecina Llamándote Bueno, recuperando Tiempo perdido Un poco acojonados La verdad Después de escuchar A Félix Palma A pesar de que a mí Félix te veo Es una psicofonía Es una psicofonía A ver otra vez ¿Podemos oírla? Félix te veo Sí, a mí yo diré Que hay un punto Que me acojona Pero ha habido otro Que yo no sé Si todo es tan serio O no O sea, a mí cuando este señor Me dice que no se cree nada Si él ya no se cree nada Yo no sé si deberíamos Creernos o no Bueno, en cualquier caso Una canción más Lo que podríamos hacer es Mañana no venimos Dejamos los micros abiertos Una hora y media Y que cada uno escuche lo que quiera A ver si alguien escucha algo No, nos vamos He oído que una psicofonía Me llamaba Elipod Vamos a ver si suena una canción Y luego la reconocemos Está de vacaciones A mí me gusta ¿Cómo se cree? ¿Cómo se cree conseguir este puesto? No, no, lo veo Pipo te veo Pipo te veo Otra Pondía la mano en el cielo Que es de Pipo Bueno, para quien no la haya reconocido Rising Bruce Prinstein Esta canción A mí Me marcó A mí me gustó esta ¿Por qué? Hace varios años Venga, justifícate Bastantes años Diría yo En otra emisora Donde trabajábamos El jefe Manuel Fuentes Tuvo que hacer Bueno, quiso hacer Porque estas cosas le gustan Un programa especial Sobre Bruce Springsteen ¡Qué raro! Sí Yo hice con él Creo que he hecho tres con él El primero para el que me llamó Yo creo que conocía Tres temas de Bruce ¿Él? No, yo, yo A mí me dijeron ¿Te interesa? Y dije Sí, sí No tenía ni idea ¿Cuánto se cobra? Yo creo que sí Un poco por ahí Y entonces con un amiguete Que lo hacíamos Dijimos Ya, puerta cerrada Sin que nos escuchara él Y ahora se estará enterando ¿Tú qué sabes? Y él me dijo The River Claro La única que vale la pena Yo le miré y le dije Born in the USA Born in the USA Y él me miró y me dijo No recuerdo si sabía alguna más Yo creo que sabía una más ¿Streets o Filadelfia? Sí, justo Streets, claro Por la peli Justo, justo A partir de ese momento Dijimos Nada más ¿No? No Tuvimos dos días Para preparárnoslo Estudiarnos todo Bruce Springsteen Y al día siguiente Un domingo Hicimos ese especial Y después de eso Me empecé a aficionar a Bruce Y fue este el primer concierto Que vi de Bruce Springsteen El The Rising Así que escuchamos un poquito más Y luego cambiamos de tema ¿Cómo se nos da aficionar a Bruce Springsteen? ¿Cómo se nos da aficionar a Bruce Springsteen? ¿Cómo se nos da aficionar a Bruce Springsteen? Gracias. 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 Bueno, equipo C, ¿qué nos traéis a estas horas? Bueno, vamos a hablar ahora con un empresario que yo creo que tendría que ser nominado como empresario del año en todo el mundo, ¿eh? Tengo muchas ganas de hablar con él. Ha unido las aficiones, dos de las grandes aficiones de los miembros de este equipo. Mías no, ¿eh? Y del mundo entero, yo creo. Y del mundo entero, de gran parte del mundo. Mías no, ¿eh? Cuéntenos que se nos acaba el tiempo, venga. Por un lado, la serie Los Simpsons. A todo el mundo le gustan Los Simpsons. Sí. ¿A quién no le gustan Los Simpsons? A mí. A todo el mundo le gustan Los Simpsons. Y por otro lado, la cerveza. Eso sí. A todo el mundo le gustan. Eso sí. Pues ha unido las dos aficiones en un solo producto. ¿Y? La cerveza de Homer Simpson. ¿Dath? Dath Beer. Se puede comprar ahora ya en realidad. ¿Y él es de aquí? Físicamente. ¿De dónde es este señor? Es mexicano. Empresario mexicano. Y le hemos localizado. Y se llama Rodrigo Contreras, no lo diga. Vamos a ver si nos envía unas cajitas. Rodrigo Contreras, muy buenas noches, buenas tardes por allá. Señor Contreras, ¿me escucha? ¿Hola? ¿Señor Contreras? ¿Señor Contreras, me escuchas? ¿Hola? ¿Sí? Ahora le oímos, señor Contreras. Buenas noches. Buenas tardes en México. Así es. Antes de nada, enhorabuena. Muchas gracias. Qué gran idea tuvo. ¿Verdad? Hombre, brillante, diría yo. Muchas gracias, muy amable. ¿Se puede conseguir la cerveza Dath en España o todavía no? Todavía no, pero muy pronto estaremos por allá visitándolos y viendo la manera de que la puedan encontrar. ¿Cuándo, cuándo? No menos de medio año, ¿eh? Bueno, mándenos alguna antes, hombre, al equipo del programa. Ya verá qué felices nos hacen. Claro que sí. Muy pronto voy a estar en... Antes de la fecha de comercialización voy a estar en España. Ajá. Te prometo llevarles para que la lleven y para... Hombre. Muy bien, sí, señor. Sí, señor. Nos hará ilusión conseguirla. ¿Cuánto se inició en esta aventura? Eso empezó en su faceta de sueño. Sí. Tiene como tres años, ¿eh? Ajá. Ya en su faceta de convertirlo en algo real tiene cerca de un año. No está mal. ¿Y cuántas botellas ha vendido de momento? Hasta ahorita hay vendidas no menos de 40.000 cajas. ¡Ulo! 40.000 cajas. Así es, este... No está mal, ¿no? Bueno, para un inicio pues es muchísimo, ¿no? Y te estoy hablando de que tenemos apenas 20 días comercializándola ya en forma. Entonces, este... Digo, para que te des una idea, ¿no? Sí, 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 sí. Del éxito que ha tenido. Creo que el proyecto arrancó con 400 cajas. Así es. Y 200 cajas enteras se fueron, volaron, se las bebieron en una fiesta privada en la capital. Así es, así es. Esas botellas... Bueno, esas cajas yo ni siquiera las pude ver. No está mal. Porque antes de que me las entregaran, las tuve que mandar para la capital de aquí de México. ¿Y es igual? ¿La Daft Beer suya es como la de los dibujos? ¿Es como la de los Simpsons? Así es. A simple vista es lo mismo. Incluso, bueno, también puedes observar que Homero se ve muy complacido de tomarla, ¿no? Es lo mismo que he visto también en la gente que la ha probado. Y la gente de la serie no ha pedido pasta a camión. Han dicho, oiga, pero esto era un producto nuestro. Así es. Así es. Fíjate que no me han buscado, obviamente mi postura con ellos es una postura de alianza, ¿no? Nunca de pelea. Claro. Y yo entiendo que es gran parte de la idea de ellos, ¿verdad? Pero también yo hice mi trabajo y creo que también tiene un valor muy grande, ¿no? Y esa es mi postura ante ellos, ¿no? El día que me busquen, esa es la forma en la que lo voy a manejar. Nunca pelearnos, aliarnos. ¿En qué momento se le ocurrió la idea? ¿Viendo un capítulo de la serie determinado? ¿O simplemente siempre se fijaba en eso? Fíjate que siempre me fijaba en eso, ¿eh? Te digo, hace como tres años para acá, la estuve viendo y viendo. Y, oye, es un constante en casi todos los capítulos sale. Entonces, pues, tras estar viendo eso, para mí, con mi mente, pensando un poco en función de la mercadotecnia, pues digo, oye, es un anuncio diario, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, pues voy a dar el siguiente paso que es, pues, registrar la marca. Y el sabor, porque ese nunca lo supimos. Sí, ese nunca lo supiste. Fíjate, es una, es bien difícil que yo te platique el sabor. Claro. Cuando menos por este medio, ¿no? Es muy difícil. Este, lo que sí te puedo decir es, bueno, no, es que no sé qué ejemplos ponerte, ¿no? Es suave. La corona, la cerveza corona. Es un poco más suave, ¿eh? Ajá. Un poco más suave y esto con el efecto de, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta tras un estudio de sabor que a la mujer no le gusta tanto ese sabor. Entonces, lo suavizamos un poco para ganar los dos mercados. De acuerdo. Le iba a decir, Roberto, se nos acaba el tiempo, hay una cosa que a mí me sorprende, que esta no es la primera ni la única idea exitosa que ha tenido. Hemos repasado su biografía y hemos leído que usted consiguió vender 5.000 ejemplares de un libro totalmente en blanco. Así es, así es. ¡Bravo! ¿Cómo se hace eso? Se merece la mejor de las ovaciones. ¿Cómo lo consiguió? Y aparte caro, ¿verdad? Y eso con solo dos semestres de la facultad en marketing, en mercadotecnia. Así es, fíjate, realmente fue una labor difícil. Nada más que quise aprovechar el momento adecuado. Y como todo, ¿no? Todo en su momento, en su hora y bien logrado es por lo general un éxito. Yo también en este caso fue lo que hice. El libro era sobre política, ¿no? Así es. De hecho, para mí no es ningún instrumento de política. Es solo un producto más de la mercadotecnia. Sí, sí, pero me refiero a que lo que llamaba la atención era un tema político. Usted ponía en la portada, repasemos todas las victorias del presidente o algo así, ¿no? Así es, así es. O los logros, a fin de cuentas. Y cuando abría el libro uno, veía que el presidente Fox lo había dejado todo en blanco, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Roberto Contreras, bueno, estoy encantado de hablar con usted, empresario original, creativo, que ha tenido exitazos con, por ejemplo, ese libro en blanco o con esta cerveza de Homer Simpson, de Homero Simpson para ustedes. Gracias por atendernos y véngase pronto. Me gustaría dar el sitio de la página. Por supuesto, por supuesto. www.dofdemexico.com Dof con D-U-F Sí, Dof. Demexico.com Estupendo, pues quien quiera que se conecte a la página, nosotros lo seguiremos haciendo, a ver cuando nos manda una cajita y lo vemos por aquí. Muy pronto, por allá los voy a buscar, ¿eh? Muy bien. Gracias. Un abrazo fuerte. Amable. Hasta luego. Adiós. Y nos vamos ahora sí con la canción del técnico Eloy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué nos traes hoy? Pues una noticia bastante curiosa. Se celebraba el funeral por un vecino de 77 años, cuando en medio del silencio general y ante el asombro y susto de los existentes del acto religioso, sonó fuerte e insistente la llamada de un teléfono móvil dentro del ataúd. Bueno, alguien se lo dejaría. ¿Y qué música, con qué música acompañamos? Bueno, escucharemos una canción de Wet 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 de la banda sonora de Cuatro Godas y Un Funeral. Claro, el funeral. El politono era esto, ¿no? El politono Wet Wet Wet. Venga, pues la escuchamos y volvemos mañana. Hasta luego.